La dinastía de los de malas La dinastía de los de malas por Vivian Morales Hoyos para el diario El Tiempo Son argumentos democraticías de la política de la identidad tan en boga en estos tiempos No vayan a creer que los de malas son unos recién aparecidos Dándole una ojeada a la historia parece ser que se trata de una estirpe presente en todos aquellos regímenes Que reivindican los derechos con base en la sangre Los famosos derechos de sangre El primer de mal a famoso que yo recuerde fue el de María Antonieta En plenos albores de la revolución francesa La anécdota cuenta que uno de sus súbditos hizo hasta lo imposible por explicarle que las protestas Y el bullicio de las calles se debían a que el pueblo no tenía pan El pueblo se levantaba por hambre A lo que doña María Antonieta le respondió Nunca se ha sabido del todo si fue por ignorancia, cinismo o estupidez De malas que coman brioche Algo así como que si no tenían pan del ordinario del que comía el pueblo Pues se las arreglaran para comer el especial de la aristocracia Esa combinación entre la indolencia y el desprecio por la gente Es muy propia de quienes juran que son los que son debido a su sangre o a su etnia o a su color A eso llegan todos los que no entienden la revolución de la democracia en la historia El tránsito de la sociedad antigua a la moderna consistió precisamente En abandonar el estatus, el de las posiciones adscritas, como fuente de privilegios En el ideal moderno, cada cual vale por lo que hace, por su desempeño o su talento La democracia llegó precisamente para reconocer la existencia de la dignidad humana en todo ser humano Por el solo hecho de ser humano Sin reparar en diferencias de etnia o de condición socioeconómica o de gentilicio o de credo En la democracia liberal se relacionan personas que reconocen una condición común Que les permite interactuar entre sí a pesar de las diferencias o de las trayectorias vitales particulares Que les permite deliberar en condiciones de igualdad con otros Por eso desaparecieron los argumentos de legitimidad basados en las dinastías Nadie puede hoy argumentar que tiene derechos por encima del resto Por el solo hecho de llevar la sangre que lleva o el color de piel que le tocó Ni doña María Antonieta de Francia, ni doña Francia Márquez de Colombia Por eso resulta inaceptable que doña Francia Márquez, la vicepresidenta No lo justifique aduciendo que como es negra Yo no respondo porque como soy negra y ustedes son unos blancos racistas De malas Yo puedo ir a comprar huevos en helicóptero porque como soy negra y los blancos también lo han hecho De malas Yo puedo hacer lo que se me dé la gana porque como soy negra y ustedes tienen conmigo una deuda histórica De malas Es que todos estamos sorprendidos de ver como la vicepresidenta Márquez Termina acudiendo a los argumentos más atrasados y antidemocráticos para cerrar cualquier debate cada vez que se le cuestiona Esa es la clase de argumentos democráticos de la llamada política de la identidad Tan en boga en estos tiempos Pretende regresar a lo que la sociedad moderna se había esforzado en abandonar La vuelta a la reivindicación del estatus Llámese hoy indígena, migrante, transexual, negro Para tener privilegios por encima de los demás De los de malas Lo que la vicepresidenta está haciendo es acudir a los mismos argumentos hirientes y ofensivos Que utilizó María Antonieta Solo que dos siglos y medio después Hoy, ese tipo de argumentos son inaceptables No son argumentos Degradan el debate público que necesita el ejercicio de la democracia Más que argumentos antidemocráticos son sandeses democraticidas No señores, señoras y señeres Aquí en esta democracia ninguna condición de etnia, género, creo Puede ser usada como argumento para violar la constitución Ni para abusar de los recursos públicos Ni para andar insultando a los demás por el solo hecho de haber nacido En alguna circunstancia o con algún color de piel O por haber pertenecido a cualquier organización Aquí todos tenemos derechos y también obligaciones Obligaciones sobre todo Los funcionarios públicos de malas Los funcionarios públicos de malas